Mi tía, no le díselo con toda sinceridad. ¿Dónde está el día? Qué lindo, los tres felices. Pues la hueva y eso, dice usted con su hermana. Hola. Porque ella no es su amiga, ella es su hermana. Espérate bichado. Vámonos. Este bichado no se quita. ¿Me dijo permiso? Esta es la cueva. Esta es la cueva. Puede entrar por acá o por el otro lado. Si ve que está muy estrecho ahí. Pero yo creo que nosotros pasamos. Aquí vivía la mila. Así vivía la mila. Así vivía. La mila, la mila. La mila que nosotros conocemos. Pues la en cueva. Por eso le pusieron la cueva y la mila. Ajá, por los ríos. Por eso le decían la cueva y la mila. Está aterrada, era más honda. Sí. Pero está aterrada. No, que no te iba a quitar eso, bicha brutal. Antes era. Deja que allí en una creciente y te aterró. Ah. Ya no estaban ellas porque... Se juega. ¿Quién andan allá adentro? El Checo y el Coco? Pásenle el teléfono, pues. Si puede pasar. Pasemos a la cama. ¿Se puede? Démosle, pues. ¿Qué están esperando ustedes? Están preparados por meter allá. Ajá. Lo que podemos hacer es que uno quede filmando aquí y el otro se va a la salida allá. Para que vea bien, no sé. Ajá. ¿Pero tiene salida también, dices? Sí. Ah. El paso completo. Allá donde está la... ¿Cómo? La ventana. La ventana, pero la cueva va parada. Sí. Hay una parte que cabe parada. Ah. Ajá. Pero sí. Está preparado. Como que ya está un poco más vertical. Hay que... A ver, pongo la lanza ahí para... 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 Ponga para que... Ah, vaya, vaya, vaya. Sí. Y los marimos, eh. No. 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 Calmada, Bessy. Calmada. Cierto que va la resa ahí detrás de vos, pero no para tanto. No. 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 No habrá una culebra así. Allá. Está buena. Iba. Va gordita. Son todos los restos que nos gusta, al extremo. Yo que pasa que no lo veo, camarón. Sí. Aquí va. Vale. Qué brutal. ¿Y cómo pasa, hija? Que no ven que ahí va la gran... Mire, pues, lenta para acaminarla. Sí, mira... Dale. Ya no hay gente no va a entrar. ¿Y quién va a entrar? Sí. pero que andamos explorando la cueva del ermitaño de los alpes y donde estaba la cama de este maitro vamos a ver aquí tenía la cocina por lo ver como vertical dormía aquí parado él aquí se tenía los pies y era la cocina ok ya vieron mucha aquí está aquí está la cueva completa donde dormía él ahí cocinaba y el baño era más arriba pero esta cueva a poco a poco va aterrando de con las con los sedimentos de la tierra hola así bien afuera miren allá arriba como está esa peña están deteniendo esta gran peñota mire si se llegan a caer cámara no me digas que trae la mona aquí ahí trae la mona atrás es que yo escuché la voz de la mona no ok mona se aguanta no no es tan grande grande la cueva no es no viene ni que lo ocurra venir no que vos no cabe aquí ni se te ocurra meterte pero al otro lado vieja no habían metido por ahí no no da nada si hay aire suficiente pero ya estuvo o ya no como voy a pasar y como va a pasar y está ahí la gran a donde viene marica piedra piedra cayendo a la norma como no va a caber ahí a la norma como no va a caber ahí a la norma que se pasa a la norma ten cuidado que si se caiga una peña le va a caer la cara imagínese como nos va a caer y nos quedamos aterrados no, pero para acá va a venir pero alguna peña pequeña bueno, yo voy así voy a hacer nudos, como se llama si, si, pues es campesino es campesino del campo este era el segundo cuarto aquí mire, se va sosteniendo la espalda atrás ya estuvo yo le voy a hacer culata yo le voy a tomar culata que no vaya a hacer culata no, es que que es la maldita esa a tocarme viene cuidado, no, no, cuidado ay, no va a arreglar el karma a la punta aquí vamos a salir para arriba aquí vamos a ir a dar la piedra rajada ah, ok o sea que por ahí vamos a estar todos aquí vaya, osadas espere, espere, espere muchachos si no pueden subir van a hacer al lanzo para que les ayude si, aguantense ¿puedo, Johnny? obvio, hijo Coco por otro lado llegó está amarrado si, si si hay piedra suelta no le paga en dejar que ir vaya está fácil subir ay, camarón mira que correlazo viene que marica no ve que quiso quiso subir no pudo el marica pues ay, tú yo venía con una mano y subí y el marica no pudo con dos espere, espere, no me ayuda espere, marica ay, me salvo, Johnny llevo la vida ay, ay no, hay basura que me va a quedar en la cara cuando ya viene todo bueno ahí si, todo bonita la ventura yo cuando vine ahí aquí camelizada como es como polvo pero esta chayota como que era bomba miró ahí para abajo oye, vamos que ando para allá pero que vamos subiendo aunque aquí dicen que es para la peña es bueno, pero ajá, si para allá o para allá vamos a ir a la cámara ¿para qué? es 7 ah es 7 la presión no, hombre, hijo no es nada vos con las dos manos está fácil con las dos manos y vos en el lazo de nilla y también esto puede apoyar en la peña, ve ¿ah? ¿cómo? la abrimos calle por este lado donde estuve yo no, hay que suban ahí que vivan la experiencia esa si juega la sudando vengo ya estuvo chivo estuvo chivo estuvo chivo en la escalada ahí si, está bien chivo cuando el flash ahí rompió la camisa ya estaba así yo me fui de atrás hasta allá atrás caí ¿y quién se cayó ahí? y con las si no puedes subir esta bicha que bárbaro es que como tienen que hacer gran presión con las manos no van a subir entonces no van a quedar no van a hacer carmar aquí vamos para la peña para la partida ajá coco, enfóqueles ahí si quieres bajar también Julio él viene la primera ay buena Nayeli déjsela Nayeli buena bicha a ver la mano doble refuerzo si no te salvo la vida te llevas muerte y por otro lugar salieron ustedes la otra chica ya salto ya la cueva es que ellos pasaron por la cueva pero es que nosotros salimos aquí salimos aquí primero y después por aquí con coco nosotros aquí adentro chúa porque tenía que venir la norma como que era cigüeña subió mire la norma no es nada esto chistando subió yo la que quiero ver aquí no cabe no 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 cayó ven 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 ¿qué pasó? hay me trae mi botella de agua por favor ¿quién es? no sube con apoyo para venir fíjame no sube no se sujetan bien ya viene otra ya viene otra si uno tiene miedo esto puede apoyar a la peña y después sacó el bongo uy que onda hay chido porque la ermita venía la abeci hija jálese con el lazo para que tenes el lazo pues y dice que hace ejercicio solo el lazo ocuparlo para mala Nayeli subió rápido que vergüenza qué barbaridad a ver si no que no iba a dejar tu regalo por nada a la mexicana lo di y que si a la mexicana entonces los que no pueden subir que allá se van a regresar por la calle se van a regresar por la calle es una prueba de fuego para los que andamos mira vey los que no suben se van a regresar a dar la vuelta a llegar allá que la mexicana no se va a pasar allá no primero ajá no cabe no cabe viene otra quien es ahorita le digo la joana si este recio para hacer marcha está cortando no que es mono viene ay hermano ahí está ya subió yo creo que la vivía en el cama que no la veo ando la garza la garza qué pasó la garza la garza subió con lazo yo le he parado va pues el don de gato qué pasó que aquí voy quiero máscara mirada ay dios sin lazo subí yo ando lleno de los zapatos sí qué no se si no no puedo saber la llave quedó abajo ya no pudo es que de última por si se queda trabajo es que se queda solo está bien nosotros pensamos al día en el saldo de la gente yo a señores quiero ver como sube allá de fuera estamos me trae munición dos que no tenemos donde traer no y no me vas a traer a qué hora pues ya no a qué hora a qué hora a mí el pollo ve todavía no cuánto van 14 a por otro no a por regresamos con natra ven ya ya